Yo quiero ser de siempre que ya me querés Yo quiero ser de siempre que ya me querés La vida serás más fecha para mí Que siempre yo suene ante mi juventud Yo quiero ser de siempre que ya me querés Yo quiero ser de siempre que ya me querés La vida serás más fecha para mí Que siempre yo suene ante mi juventud Ahora mi vida cambiarás Yo tengo ganas de llorar Y si los tiempos pasarán Serán ni más loca jamás Eres para mí la forma bella de estar Lo sabes tú que siempre me quiera de ti ¿Cómo tú serás la bella para mí? Y tú lo sentirás Lo voy a preguntar Ahora mi vida serás la bella Mi vida cambiarás Lo que no ganas de llorar Y si los tiempos pasarán La látima es loca jamás Y si los tiempos pasarán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!